El grupo de rock local Chaylan, acaba de sacar nuevo disco. Más de 25 años dentro del panorama musical local y nacional, hace que esta banda, sea actualmente el grupo en activo más longevo de la música Zuti. El nuevo disco que hace el número 4 de su carrera, ha sido grabado en los Estudios Cube de Madrid, uno de los estudios de referencia del rock mundial y propiedad de Alberto, Seara y Carlos Escobedo, dos grandes del panorama musical internacional. El contacto con Sobe, bueno, aparte de que siendo un grupo goletáneo a nivel musical, ellos muchos más famosos con discos de oro y patino y tal, y una gran acogida a nivel internacional, pues que Carlos y las familias lo conocieron en un concierto en Cádiz, a raíz de ahí surgió, como diremos, un poco de amistad, se propuso el tema de grabar con ellos en Madrid, y poco a poco se fue forjando la cuestión y terminamos en octubre grabando con ellos. En ese aspecto, pues ha sido el estudio de mayor calidad y nivel que hemos estado nunca, con un gran técnico de sonido que es Alberto Seara, y con la producción de Carlos Escobedo en este caso. El trabajo consta de cinco temas que han sido remasterizados en los Estudios Sterling de Nueva York, encontrándose ya a la venta en las principales redes de distribución digital. El tema de las redes sociales, ahora mismo, internet, la comunicación a estos niveles, cosa que no había antes, que lo mismo no hubiera ayudado en aquel momento, pues es algo grandioso en ese aspecto y muy rápido. La gente llega rápidamente a cualquier tema que tú puedas meter a las páginas, y la gente, en este caso, el disco lo ha visto rápidamente, le ha gustado, lo comenta, lo van pasando, lo comparten, y tenemos, creo que se está distribuyendo también como venta digital en Spotify, iTunes, Amazon, páginas varias, y claro, nos llegan comentarios de Latinoamérica, páginas de Costa Rica, de México, la gente, pues claro, las redes sociales, pues son un invento bastante bueno para este tema de cosas. La pasión por la música de estos ceutíes ha hecho que de nuevo se líen la manta a la cabeza, y hayan querido desempolvar sus viejas guitarras y volver a subirse a los escenarios. La idea fue, pues, empezamos los tres a hacer música, evidentemente, y a reunirnos un poquito, al principio te lo tomas como siempre, empiezas como un hobby, te lo pasas bien, después Pepe, bueno, tenía una banda, estaba tocando con Elixir, y se vino con nosotros al final, formamos otra vez lo que da la banda entera, pero sin la batería, y ahora estamos mi hijo cantando, estoy yo de guitarra y coro, Emilio, Pepe y Mayer. El nuevo disco muestra un sonido muy actual, a lo que sin duda ha contribuido la incorporación del vocalista Carlos Jiménez, hijo del guitarrista Carlos Lourda, a quien también le ha acompañado un nuevo batería. Hay incluso personas que le han dicho que hemos innovado, la música es otro tipo, es un metal bastante, tiene su parte agresiva, su parte sensual, ¿sabes?, su parte romántica, así por decirlo. Siempre hemos llevado una onda un poco bonita, ¿sabes?, con dureza, mezclando un poco, tú me entiendes, el yin-yang, y nada, lo que puedo decir es que le va a gustar bastante a la peña, porque está muy elaborado. Y aunque a lo largo de sus 25 años de historia su actividad ha sido intermitente, estamos hablando de la banda de rock más importante de la África Española, teniendo previsto subirse al escenario en nuestra ciudad junto al grupo Sober, que ha querido terminar su gira acompañando la puesta de largo del grupo Ceuti. Ellos presentarán aquí el fin de gira de Sober, que quieren terminar aquí haciendo un espectáculo bastante grande y diferente al que han hecho el resto de conciertos por España y Latinoamérica, pues eso es lo que nos han propuesto, y nosotros a cambio presentamos con ellos el disco que hemos grabado, con lo cual supongo que será un espectáculo bastante digno de ver para el que le guste un poco el tema del rock y el metal. La pasión que sientes estos Ceuti es por la música, contrasta con la dificultad de desarrollar una carrera musical desde nuestra ciudad. Cuando uno empieza con el tema de la música, en mi caso con 13, 14 años, empiezas a descubrir un mundo en aquella época de vinilos, de grupos, de gente que te llamaba la atención tantísimo, que eran tus héroes de aquella época, pues empezaba uno a ahorrar, a buscarse cuatro durillos por aquí, a intentar convencer a los padres para comprar la primera guitarra o bajo en este caso, y a partir de ahí empieza uno a juntarse con los amigos. Me acuerdo la primera vez que fue en un garaje, que era montar y desmontar casi todas las tardes o fines de semana el equipo, porque claro, era donde metía el coche el padre de Emilio, y desde ahí hasta entonces hemos pasado por muchos locales, los cuales son muy escasos, los cuales siempre son costosos, muchas veces compartidos, otras veces solo, con lo cual el coste sube, porque claro, normalmente y al principio sobre todo más, porque te pillan en una época en que no tienes un duro, que eres un chaval, que estás estudiando, que estás intentando empezar a trabajar, y así hasta la fecha que seguimos exactamente igual, porque claro, aquí no hay locales donde todas las bandas puedan tocar, preparados, insonorizados, cosa que yo estando viviendo en la península sí lo he podido comprobar, por ahí hay naves donde todos los grupos se reúnen allí, cada uno tiene su espacio, espacios comunes, están acondicionados, sus padres, gente que ocupe de aquello, y entonces es mucho mejor y más cómodo, aquí le tienes que buscar siempre la vida en cuestión de locales, y te sale muy caro, es una novia muy cara esto de la música. El alto precio de los locales para los ayos, el mal acondicionamiento de los mismos, acompañado de una escasa política enfocada al desarrollo de este tipo de música, hace que estos ceutíes se autofinancien y se autoproduzcan sus propios discos y conciertos. Es una pena, la verdad es que yo cuando estuve en Madrid, allí tenían, o sea, había locales para los chavales, tenían sus propias llaves, sus taquillas, deberían de hacer algo y preocuparse un poquito por los músicos, o sea, ya no hablando ya de Cheyland, sino hablando de que hay, por ejemplo, Oculto, Silencio, como otro grupo que se han reunido, y gente nueva que quieren tocar, o sea, en vez de estar por la calle comiendo pipa, en un, sentado con, no entiende, ¿no?, en un, en una silla de esta que hay, pues, puede estar haciendo música con sus colegas, matando el tiempo un poco, ¿no?, en vez de estar a tirar la calle, ¿no?, como mucha gente hay que además me lo dicen, y se da pena porque hay un montón de peña que quieren tener su localcito y ensayar, y además que eso es bonito, ¿qué quería decir?, 41 años que llevo desde los, empecé con 11 años a tocar, imagínate, y una cosa sí que quería poner, que más ayuda a los grupos, nos tienen olvidado completamente, más ayuda a los grupos, cuando, por ejemplo, vamos a tocar, que nos hagan una promoción buena, promoción a nivel, por ejemplo, de cartelera, de cosas que podamos poner, carteles que no nos dejan, y sobre todo eso, locales, que nos den local y facilidad para poder realizar nuestro, nuestro sueño, en verdad, porque todo músico se empieza con la ilusión, ¿no?, y al principio por hobby, o terminas como yo, metido ahora mismo hasta, pues no decir, tú me entiendes.